El Fondo de Riqueza Soberana de Rusia confirmó la firma de un acuerdo para exportar 32 millones de dosis de su vacuna Sputnik V contra el coronavirus a la farmacéutica mexicana Landsteiner Scientific. Se prevé que la vacuna será entregada en noviembre siempre que obtenga la aprobación de los reguladores mexicanos, según informó la COFEPRIS. Los ensayos de la vacuna rusa realizados en junio-julio de este año tuvieron éxito y mostraron que el 100% de los participantes desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus y que no hubo efectos secundarios graves. Los dos ensayos de 42 días, incluyendo 38 adultos sanos cada uno, no encontraron ningún efecto adverso grave entre los pacientes y confirmaron que las candidatas a la vacuna provocan una respuesta de anticuerpos, según señalaron fuentes especializadas. TV4 Noticias